¿Qué es planificar? Esta palabra que a veces escuchamos muy seguido, pero poco sabemos su significado, o si sabemos el significado, desconocemos cómo aplicarlo en nuestra vida. Empezaré con un ejemplo. Vamos a tener una fiesta, un matrimonio, ¿y qué hacemos? ¿Qué decimos todos? Hay que planificar el matrimonio, la fiesta. Es decir, pensamos en todas las actividades que debemos hacer para que este evento salga de lo mejor, el más bonito. ¿Y qué vemos? La fecha, el lugar, la música, la comida, los invitados y otros detalles más. Entonces, planificar es ver los detalles de algún acontecimiento que vamos a celebrar. Ahora, todos tenemos un acontecimiento que celebrar. Es la realización de nuestra vida. Y para ello, también tengo que planificar mis acciones de lo que quiero lograr en 20, en 10, en 5 o en un año. Entonces, si seguimos el ejemplo de la fiesta, te invito a que respondas cada una de las preguntas que te presento a continuación que te van a ayudar a planificar tu vida. Las respuestas pueden ser de todo, quizás una familia, hijos, una profesión, un auto, una casa, un negocio, viajes, placeres, etc. Seguidamente, preguntarte cómo lo voy a lograr. ¿Qué tengo que hacer? Y aquí vas a obtener una serie de acciones que te van a conllevar a lograr aquello que te has planteado lograr en cada periodo de tu vida. Estas acciones se convierten en una brújula que van a regir tu vida y que tienes que cumplirlas para que de esa manera logres lo que te has propuesto. Sin embargo, no todo en la vida sale como uno quiere. Entonces, ahora vas a responder, ¿Qué recursos necesito para cumplir mis acciones? Tiempo, dinero, familia, casa, local. Pero también responde qué situaciones pueden suceder que eviten que yo pueda realizar estas acciones. ¿Qué tengo que hacer para que estos sucesos imprevistos o fortuitos o casuales no impidan el logro de mi planificación? Te sugiero que todo este análisis lo registres en un cuaderno de apuntes. Esto, lo que te estoy explicando, se llama plan de vida. Para evitar llevar una vida a la deriva. Para evitar de que cada día la vida surja como tiene que ser. No, sin saber a dónde vas. Es muy importante que sepas hacia dónde vas. ¿Qué quieres lograr y cómo lo quieres lograr? Entonces, les comento. Cuando terminamos el colegio, la secundaria, nos aparece una pregunta. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y normalmente la gente te pregunta, ¿no? Y ahora que has terminado la secu, ¿qué cosa vas a hacer con tu vida? Entonces, quizás allí empezamos a experimentar una gran frustración. Porque no sabemos qué hacer. Entonces, las preguntas que te mencioné hace un momento, es la que te va a ayudar a encaminarte. Si ya tienes 30, 40 o 50 años, también lo puedes hacer. Porque, como les he mencionado, tu vida puede durar hasta los 80 años. Y nunca es tarde para poder empezar una planificación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, estudié esta profesión, porque me dijeron, porque me dijo mi papá, mi amigo, mi hermano, o porque me dediqué a esto porque alguien me dijo que lo haga. Lo que quiero hacerte ver es que cada persona es artífice de su propio destino. Y que tan solo reflexionando sobre las preguntas planteadas, podrá encaminar algo que realmente quiere. Ahí vas a poder recurrir al apoyo de tus padres, de tus hermanos, de tus familias, de tus amigos, y de otras personas que te ayuden a consolidar tu planificación. Voy a compartir mi experiencia. En mi caso, mi vida la he planificado cada cinco años. Desde que terminé la secundaria, me planteé seguir mis estudios de ingeniería agrícola, porque me gustan mucho las matemáticas y la física. Las acciones que tuve que emprender fue prepararme para el examen de admisión. Una vez que ingresé, dedicarme a mis estudios. Y dentro de mi meta fue graduarme con las mejores calificaciones. Me gradué a los 21 años en el primer puesto de mi promoción, aunque no había pensado obtener ese mérito, pero puse los mejores esfuerzos y gracias a Dios lo logré. Seguidamente planifiqué mi vida para cinco años más. Y fue obtener mi título y desempeñarme como ingeniera agrícola en la especialización de gestión de cuencas. Y las acciones que realicé fue incorporarme a una institución que se dedicaba a este rubro. También había planificado tener mi casa. También había planificado tener hijos. La vida me ha regalado un solo hijo varón que me hace muy feliz y que le agradezco a Dios por habermelo dado y que gracias a Dios va bien. Ahora es un jovencito de 20 años que él también está planificando y siguiendo su vida. Entonces, continuó con mi vida y volví a planificar para cinco años más. Y esta vez fue obtener mi maestría, pero en un centro de estudios fuera de Perú. Busqué varias becas y tuve la bendición de estudiar becada a mi MBA. Creo que fui una de las primeras peruanas que estudiaba esta maestría porque cuando yo terminaba el MBA, internacional, recién en Perú se aperturaban los estudios de MBA. Entonces, esta maestría me permitió aperturarme una nueva visión en el desarrollo rural, pasando de ser especialista de ingeniera agrícola a una especialista en desarrollo empresarial rural. Otra acción que me propuse fue obtener mi casa propia porque vivía en la de mi mamá, algo que no planifiqué y que quizás me salió mal fue contraer matrimonio. Un matrimonio que lamentablemente solamente duró un año. Y eso, por ejemplo, fue un imprevisto en la vida que yo no lo había contemplado, no lo había previsto. Entonces, así, cada cinco años voy planificando mi vida. Después he planificado tener mi empresa asesora de investigaciones académicas. Muchos de ustedes saben que yo me dedico a ser asesora externa de tesis de diversas universidades. Entonces, cada cinco años voy emprendiendo las acciones que tengo que hacer. Actualmente estoy empezando nuevas acciones para poder seguir mejorando como persona. Y también esto es muy importante de que tú también tengas que ir planificando tu vida cada cinco años. En resumen, entonces, la planificación de nuestra vida no es fácil, es difícil. Tienes, vas a tener varias caídas, vas a tener varios imprevistos, pero sin embargo, quizás si tienes un negocio tú vas a pensar que va de lo mejor. No pensábamos que iba a haber una pandemia, fue un imprevisto mundial, pero a pesar de eso los negocios se están levantando, están pensando, están desafiándose, ¿cómo voy a lograr recuperar a mis clientes? Para esto es importante tener una visión clara de lo que quieres lograr, que nada te detenga, que nada te impida. Finalmente, recuerda que cada uno es artífice de su propio destino y si algo falla, a veces es por nuestras acciones y nuestras decisiones equivocadas de las cuales tenemos que salir adelante, cueste lo que cueste. Otro punto importante que también debes planificar es la vejez. Esta etapa de la vida del ser humano es la más larga, la más difícil, porque ya no tendrás la fuerza física que cuando tienes hasta los 50 años. para ello los gobiernos han creado varios programas de jubilación que corresponden a los aportes mensuales del empleador, pero que tú también lo puedes hacer de manera individual. Ten presente que si dejas de trabajar a los 50 años te pueden quedar de 30 a 40 años más en tu vida, en la que en la que si tú has sido ordenado y disciplinado en tu vida con tu alimentación, la vas a poder pasar un poco más tranquilo y con las ganas de seguir emprendiendo nuevos retos. Entonces, el mensaje es que vayas comprendiendo que cada acción que se hace en la vida es importante que la pienses y las medites. Te he compartido también aquellos errores que yo he cometido en la vida cuando no las he meditado, no las he pensado, no las he reflexionado. Pero lo que mi objetivo cuando te comparto todo esto es que quiero que las personas tengan una vida plena y feliz, pero que todo depende de cada uno y de nadie más. Por lo tanto, no tienes que estar echando la culpa a los demás de tus errores o de tus malas decisiones porque que cada uno es artífice de su propia vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!